Hola amigos, ¿qué tal? El vicepresidente del Grupo Moody's aseguró que la rebaja de la calificación crediticia del Perú se generó por la falta de claridad en las políticas públicas. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, Jaime Reusche, informó que la rebaja en la calificación crediticia del Perú está relacionada a la falta de claridad en las políticas públicas, así como por otras variables relacionadas a la actual gestión. Bueno, ante todo tiene que ver con el incremento en el riesgo político que vemos a raíz de la falta de claridad en las políticas públicas, las tensiones que vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, las mismas tensiones que hay dentro del partido de gobierno y en general el mensaje que es bastante, que genera mucha incertidumbre para la inversión privada desde el gobierno. Bueno, todas estas variables las hemos incorporado y lo cierto es que se genera mucha preocupación de los agentes económicos ante las políticas del gobierno, ante la dirección que quiere tomar el gobierno para la economía y para las cuentas fiscales. Entonces, eso es básicamente la razón por la cual se degrada la calificación. Por otro lado, mencionó que esta reducción de la calificación crediticia del Perú también alcanza a afectar al ciudadano de pie. Sí, es cierto, al día siguiente, porque todo lo que afecta al riesgo del Estado o la calificación del Estado siempre toca las calificaciones de todos los otros emisores o todas las otras entidades dentro del país. Y eso es justamente el reflejo de lo que decía Cristian, que el efecto se paga con el endeudamiento del gobierno, pero también repercute de manera negativa en las empresas, en los bancos y en la economía del ciudadano de la pie. El último jueves, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franck, indicó que el país no está a un paso de perder el grado de inversión. Esto tras la decisión de la agencia calificadora de riesgo, Moody's, de rebajar la calificación crediticia del Perú. Nosotros todavía estamos bien sólidos en los países con grado de inversión, lo que es esencial para obtener financiamiento fácil. Pensamos que podemos mantener el nivel que tenemos y ojalá en poco tiempo recuperarlo, dijo el ministro desde el Congreso de la República. Como se recuerda, Moody's bajó la calificación crediticia de Perú a BAA1 desde A3. Asimismo, cambió la perspectiva de negativa a estable. Lamentablemente, los inversionistas no tienen mucha confianza con el actual gobierno, y eventualmente esto tendrá una repercusión fuerte en la economía. ¿Crees que Castillo debería aclarar bien su postura sobre algunos temas que afectan al país? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del vicepresidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.